Muy buenas, soy el Gamer Ocho Entero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Medieval de Playstation. Venga, vamos a pasarnos el nivel 8, la Serpiente Calabaza. Un nivel que, si recordáis el nivel anterior, nos vamos a enfrentar al Rey Calabaza. Ahí es nada. El Rey Calabaza duerme. Si quieres una audiencia con esta planta real, tendrás que hacer puré todos sus sacos de vainas. Vale, pues las vainas, es esto de aquí, que con un par de martillazos, caen. A ver, aquí tenemos que volver a pelear contra calabazas de estas, y para conseguir el cáliz será una jodienda. A ver, se rumorea que la bruja Calabaza tiene una de las gemas de dragón tanto tiempo buscadas. Si tienes el talismán embrujado, podrás invocar a esta amable bruja. Pues sí, lo tengo. Con lo cual, voy a invocar a esta amable bruja delante de la olla esta. Lo voy a usar. Saludos, amable señor. Soy la bruja Calabaza. Y soy como una madre para esas calabazas, ya que les doy todo el afecto y cuidado que una joven fruta podría pedir. Desde el momento en que empiezan a brotar en el suelo, hasta que les cortan la cabeza y se las comen. Y mira como me lo agradecen, escapándose de mí y provocando problemas. Esa vieja y mala calabaza es una mala influencia para las plantas jóvenes. Si les enseñas una lección de modales, quizás te dé un bonito regalo. Ah, pues venga, vamos allá. Venga, más calabazas de estas. Y otra vaina. Faltan siete, va. Aquí hay dinerito. Y me he dejado oro aquí detrás de la casa esta. Había más oro. Venga. Vamos a meternos de lleno aquí. Seis vainas. Y un montón de calabazas de estas. Pues si lo llego a saber uso el martillo antes. En el nivel anterior, porque va de maravilla. Vale, cinco vainas. Otro escudo de plata. Para renovar el que tengo. Venga, dos más. Vale, ahí es donde estaba la bruja. Ah, no, por aquí no. Es otro lado. Aquí hay otra vaina. Y hay dos más. Venga, 47% de cáliz. Y me quedan cuatro vainas, va. Y mira, tres calabazas más. 60%, casi. Seguimos avanzando, va. Ahí es donde estaba la fuente. Aquí es donde está el rey calabaza. Y hay dos vainas más. Tres. Quedan dos. Esos cofres me los reservo para luego. Aquí hay más calabazas. Y aquí están las dos vainas que faltan. Vale. Bueno, el rey calabaza ha despertado. Y pensaréis, ostras, que enemigo tan difícil y tan grande. Pues, ni por asomo es difícil. De momento vamos a abrir los dos cofres estos. Que van a hacer un poquito de daño. Cogemos la ballesta. Y vamos a dar calla. Vale. Ahora, cuando acaben las ballestas, las flechas de ballesta, cogemos la daga. Y tiramos dagas. Como si no hubiera un mañana. Sobre todo, intentad que den a la cabeza. Porque si le dan a raíces, tampoco es tan efectivo. No os preocupéis por la vida. Porque tenemos la fuente. Y luego recuperaremos un par de botellas de energía. Así que, estar tranquilos. Venga, le queda ciento y poco ya. Está a punto. 60, 32, 22, 10, y listo. Bueno, pues... El rey calabaza ya está. ¡Ey! Quería el martillo. Ahora vamos a intentar eliminar todas las calabazas que podamos. Por el tema del cálif. Y voy aquí a la fuente a recuperar toda la vida que pueda. Pues ya veis, ¿eh? El enemigo este tampoco es que haya sido tan complicado. Pero bueno, no ha estado mal. Vale, aquí hay otra calabaza más. 87. A ver si hay alguna más por aquí. De hecho, ahora ya veis que han salido plantas. Tenemos flores. Y bueno, voy a la bruja. Para decirle que ya... Ha muerto. El espectáculo más edificante, señor. Hombre y verdura, en un magnífico duelo hasta la muerte. ¡Oh! He llegado toda agitada. Toma esta bonita gema de dragón como recompensa. ¡Ay, los dragones! Son adorables criaturas majestáticas. Bueno, muy interesante, ¿eh? La gema dragón. La gema dragón la conseguiremos... Perdón, la conseguiremos. Con la gema dragón conseguiremos la armadura dragón. Más adelante, ¿eh? En las cuevas de cristal. Bien, ya con esto a ver si hago el 100%. Sí. Pues el cáliz está cayendo a este pozo que antes habían raíces. Ahora ya no. Y veis, aquí hay dos botellas de energía que están bastante bien. Aquí está el cáliz y ya nos podemos ir. Vale. Voy para la salida. Ahora ya los enemigos no me importan. Y la salida está aquí. Pues nivel 8 pasado. Vamos a la calidad de héroes a ver qué nos cuentan. No me dice nada la gárgola hoy. Pues mejor. Mira, ya hay el segundo piso. Y nos toca esta de aquí. ¿Quién yo? No seas tímido, baby. Te he visto haciéndome ojitos. Puede que seas débil y flojo como la mayoría de los hombres, pero yo te quiero, Daniel. Ay, cómo me gustan los hombres que no son respondones. Creo que si vuelves te tomaré como esposo. Ahora, oye, cariño, tu arco y flechas valen para trabajitos de chichinabo, pero si quieres empezar algo serio deberás tomar esta lanza. Venga, trae, trae. Maravilloso. Piensa en mí cuando la lances. Claro. La lanza. Más poderoso que la... que las dagas y la ballesta. Y hay que tratarla con cuidado porque solo hay 30. Salimos. y volvemos a calomier. Y nivel 8 pasado. Guardo. Elijo tarjeta de memoria. Vale. Ya de aquí ya no podemos avanzar más. Con lo cual, ahora hemos de volver atrás. Atrás. Y podríamos ir o aquí arriba a hacer el pueblo durmiente que va a ser que sí o la que viene antes de esta que es la de la tierra encantada. El siguiente vídeo lo vamos a hacer del pueblo durmiente porque también conseguiremos un objeto interesante y luego tiraremos más para atrás. ¿Vale? Con lo cual, el siguiente vídeo nos pasaremos el pueblo durmiente. Así pues, sin más, un saludo.